Habitantes de la colonia Bicentenario exigen que simplemente de manera continua el servicio de la recoja de basura en el lugar, pues en la actualidad pasa una sola vez por semana el camión recolector sin que los habitantes sean informados del día en que se realizará dicha recoja. Lo que pedimos es que pase más el carro de basura, más días, los sábados. Es una puerquesa porque los niños igual salen a jugar y pues ya, su higiene de ellos es más que nada. Lo que pasa es que el gobierno solo hace utilizar la gente para que le dice que ese lo prometa cosas y luego él no lo cumple. Mira la basura aquí, la verdad, esa basura toda la vida está así, es que no tiene mucho que yo vine a vivir acá. Y la gente viene nomás, lo tiran acá, lo tiran hasta popó la bolsa, ¿cómo lo viste? El gobierno no le interesa, ahí está la basura, la calle toda. Compraron esos camiones para la basura es para no tener basura acá, para que sea bien limpia, todo en su lugar, pero no es así. Este día diario así está, día diario así, ves mañana, vas a ver si quieres echarle vueltas mañana, así está. La basura anda regada por las calles convirtiéndose en un problema sanitario que causa una afectación a por lo menos 200 personas que hasta el momento han habitado la colonia Bicentenario. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.